Oh pequeños, oh pequeños, muy buenas a todos vaquitas y bienvenidos a un nuevo video troll para el canal, vamos a ver, lo bueno de hoy es que nadie me conoce aquí en el servidor, veis, bueno este es el de mi team, mira vamos con un Steve en el equipo, oh, bueno chicos, manitas arriba, ostras es una skin troll del revés, lo veis, es un skin del revés, es un troll, uy, hacker también, ostras tenemos en el equipo un hacker, lo mejor lo ves, no me lo puedo creer tío, pero quieren bajar LOL, que es hacker eh, que no es broma, que tenemos en el equipo un hacker tú y encima tiene una skin troll del revés, espérate, madre mía esto si que es épico, bueno chicos, manitas arriba, vamos a jugar con este hacker, no me lo esperaba aquí, de hecho, tiene la skin del revés, es que no lo tengo claro, pero no me robe las cosas tío, que eres hacker, asqueroso, sabes que te voy a reportar aunque seas de mi equipo, lo podría trolear al hacker Espera, 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 no, no me da tiempo a quitarle la escalera, no me da tiempo, no me da tiempo, tengo un TNT, podría matarlo, es que es asqueroso tío, tengo que jugar con un hacker en el equipo, de verdad A ver, vale, se ha caído, se habéis quedado sin compañero, a ver, mira, me he quedado yo la baja, si señor, vale, quiero ver si este tío es hacker o tiene mucho lag Mientras tanto voy a hacerle fuego de cobertura para que, porque no haces el puente tío, te lo hago yo, vamos, eh, 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 cuidado, eh, no, cuidadito, hacker, que asqueroso tío, me ha dejado solo, vale Vamos a por estos dos, espérate, espérate, que te lo voy a explicar, quieto, 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 no, pero no saltes tan loco tío, de verdad, la gente está muy loca ¿Qué iba a hacer esto? Se me ha caído la TNT, se los ha cargado a los dos porque es un hacker, vale, creo que hay uno por aquí, ¿esto qué es? ¿Por qué hay tiempo en los cofres? No lo entiendo, ostras, dame algo, madre mía, va súper chetado, eh, va muy, 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 muy chetado Dame algo, gracias, sí, la espada, ¿sabes que tengo espada? Que tengo espada, pequeño, que te he visto coger una de diamante ¿Eres hacker? Creo que es hacker, no lo tengo muy claro, pero ahora lo veremos, juraría que sí Cuidado, ostras, ese tío ha lanzado, ese tío, ese sí que está usando hacks, ojo, eh Este sí que está usando hacks, ¿sabéis por qué? Porque, ¿habéis visto cómo ha tirado las potis? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ostras! ¡Dios! Hacker contra hacker, un saludo a tu mamá Mira, el mío ha sobrevivido, muy bien, mi hacker ha sobrevivido, míralo Realmente no sé si está usando hacks, parece que sí, pero no lo tengo muy claro, o sea, lo del principio que se ha quedado arriba equipándose, eso no es normal Pero bueno, venga, vamos a ganar esto, como sea hay que ganarlo Mira, aquí podríamos hacer cositas, ¿dónde vas? ¡Ah! ¡Espera! Que sin mí, hacker, no vas a ganar ¿Está usted loco? Venga, vamos, vamos al lío ¡Vamos, pequeño hacker! Mira, aquí podríamos trolear a lo bestia Voy a intentarlo, de hecho, voy a quitar esto ¡Quítate! ¡Madre mía! Voy a quitar esto, ¿vale? Y voy a poner aquí una placa para poder romper el puente cuando venga el jugador, ¿vale? Lo voy a dejar ahí puesto Caerá justo, ¿no? Abajo ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Justo! ¡Cuidado! A ver, pequeño hacker ¡Vamos! ¿Entramos por aquí? ¿Tienes pico? No tiene pico Vale Tranquilos Todo saldrá bien Dale, dale duro Podría comprobar si es hacker poniéndolo en la TNT aquí y explotándole esto, pero... Pero, ¿y si no lo es? Que no lo sé, no lo tengo claro, ¿eh? ¿Ha usado hackers al principio? Pues sí, pero ahora no lo sé Mira qué fácil sería trolearlo O sea, lo único que tengo que hacer es atraparlo ahí O sea ¿Hacer esto? ¿Esto? ¡Uy! Vienen por aquí ¡Ostras! ¡Ostras! A ver No me fío, ¿eh? ¿Dónde están? ¡Uh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Quietos! ¡Se lo han matado, tío! ¡Mi hacker! ¿Dónde vas? ¡Uno menos! Por listo Un saludo a tu mamá Troleado, pero bien además Vale, que viene el otro Cuidado ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Eh! ¿Dónde vas? ¡Ostras! Se ha dado cuenta ¡No! No, pequeño ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Me he quedado sin mi pro... Mi pobre hacker ¡No! ¡No! Cuidado Madre mía Madre mía La que me espera aquí, tú ¿Dónde vas? ¡Ostras! Eso no es normal, ¿eh? Me la he jugado Vale ¿Habéis visto que eso no es normal? Eso no es normal, tío Pero ¿cómo lo hacen? O sea, me ha dado desde muy lejos Puede ser que estéis usando hacks Bueno, da igual Vamos a por otra Vamos a por otra ¡Ay, guau! ¿Cuánta gente que hay aquí? Madre mía Bueno, vamos a jugar Vamos a hacer otra Trampa de TNT Que esta vez quiero hacerla con la TNT A ver si hay grava aquí Tenemos suerte Creo que no hay Pero lo bueno de este mapa Es que es más grande que el otro A ver, mi compañero Es una chica ¿Vas desnuda? No Bueno Es peligrosa Pero bueno ¡Chicos! Manitas arriba, ¿eh? ¿Hay grava? Aquí parece que sí, ¿no? Espérate No, el pico no, el pico no ¡No, no! ¡Me cago en la leche! Me ha quitado el pico Que era lo que quería yo Se puede quedar lo que quiera Pero el pico no, manso ¡Joder! De verdad ¿Por qué se quedan los picos? Voy a tener que hacerlo Ya está Lo voy a craftear rápidamente Que ni lo usará Ni siquiera lo usará, claro Bueno, aquí podemos hacer ya la trampa Lo que voy a hacer es muy sencillo Pero... Pero hay que hacerlo muy rápido ¡Uy, va! La van a matar La van a matar Madre mía ¡Ay! Mira lo que me ha dado aquí Genial Pero yo quería el pico Bueno, el caso es que quiero que bajen por aquí, ¿vale? Y abajo voy a poner TNTs Todo lleno Ya que tengo tantas TNTs Pues esto que reviente por los aires Vamos a guardarlos Vamos a hacer todo con TNT A ver, por aquí voy a meter ya tres Vale Por aquí voy a meter otras cuantas Y cuando venga el jugador Se va a quedar ahí atrapado Y va a explotar por los aires Ya lo veréis Vamos a ver ¡Uf! ¡Qué mal! ¡Qué mal está el mapa! Para poner una trampa aquí, ¿eh? Pero bueno Vale, por aquí voy a iniciar la trampa O sea, aquí es donde voy a detonar La primera TNT Esta va a ser la detonación ¿Cómo? Pues ponéis esto así Y hay que atrapar al jugador aquí dentro O sea Mucho cuidado Para que no pueda subir Y que no vea la TNT Claro, que no vea nada Aquí arriba quitamos la escalera Para que no le dé tiempo a subir Y que se tire directamente Y ya está ¿Vale? Podemos poner aquí también TNTs Por si acaso el jugador Entra y Y cree que va a sobrevivir ¡Y listo! ¡Perfecto! Se trata de atraparlo aquí Y que no nos mate, claro Espérate Si me tiran aquí La hemos liado Cuidado De todas formas Quedan un minuto Para un refill de cofres Aquí está perfecto Tapamos Y luego Encendemos Y ya nos vamos Echando leches ¿Lo veis? Trampa Perfecta Para trolear Vamos a ver Cuidado No tengo bloques, tío ¿Pero esto qué es? Espérate Voy a coger madera Aunque sea Pero si no mal voy Porque hay un piso aquí arriba O sea No tiene sentido, ¿no? ¿Cabra un cofre? No No tiene sentido Pero bueno Ostras Esto es grava O sea, grava No Vale, arcilla Joder Qué pena Si llega a ser grava Madre mía La que lío yo aquí No es ni medio normal Vamos rápido Aquí lo malo es que En este servidor hay lag Y claro Hay veces que viene el jugador No sé si viene rápido O viene lento Y la hemos liado Cuarenta y tres segundos Para un refill de cofres Cuidado, eh Viene uno por aquí Y otro por aquí Ostras Cuidado Vámonos Cídate tú Cídate tú si quieres ¿Viene? No, tío El arco no Ostras Vienen dos Aquí no vais a venir dos, eh Daros ahí duro Ostras Madre mía Salen volando, ¿no? Es lo que os digo Ahí Buah Estás usando hacks Chaval Pero tú has visto eso Eh, eh, eh Yo me tiro ya Cuidado No Ojo Que viene Ya está Disfruta esto Ya verás que rico Vámonos Lo, 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 lo Eh, te has quedado flotando en el aire Ha puesto agua, tío Ha puesto agua No me lo puedo creer ¿Dónde está? Ha puesto agua Pero me cago en la leche Vale A ver Sobrevive a esta Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Me lo he cargado? Sí ¿Lo he matado? Sí, señor No sé ni cómo Porque no lo he grabado O sea Espérate Sí, sí Lo he matado Porque ese tío no era el que estaba aquí Madre mía Ha sobrevivido con el agua Porque el agua La ha puesto rápido Y se ha dado cuenta Ahora hay que matar a este tío, eh Cuidado No me ve No, no, no Yo así no voy Te calmas Te relajas Te tomas algo Yo así no voy Vamos a ver Peligroso, eh Cuidado Eh Quieto No voy a cruzar así O puede que sí Mira Vale, 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 vale Cerramos las escaleras Que no suba Vamos a por él Hay un refill de cofres ya Míralo Genial Voy a darme una vuelta Voy a darme una vuelta Ahora salen los dragones Es peligroso estar aquí, eh Van a salir dragones Volando Y Te puede pillar un dragón Y reventarte Viene, viene directo Ostras No tengo pico, ¿no? Molaría romperle aquí Mira que espada más tocha Vamos a dar otra vuelta Mira la que han liado, tú Madre mía Aquí sí que han muerto un montón No me digáis ni cómo ni por qué Vámonos Cuidado Cómo mola que no te conozcan Es como Como imposible De que te digan Ah, no sé qué O sea, no, no, no Van a picar seguro Ábrete Vale Tenemos el pico, tenemos Preparo otro troleo Espérate No me da tiempo, ¿no? ¿Me dará tiempo? ¿Puedo? Venga, va Hay que intentarlo Eh, no, 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 no Corre, corre Aquí, 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 aquí Corre, corre, corre Corre No sé si me va a dar tiempo ¡No! ¡No! No me da tiempo, tío ¿Cómo has llegado tan pronto? ¿Qué has hecho? Ve a por él, eh Refill de cofres Enderpearls Y esqueletos ¿Really? Voy a por ti Espérate Ahora sí que voy a por él, eh Vamos a sacar el esqueleto A ver si le puedo hacer algo ¡Buah! Qué asco, tío Cómo está el mapa de mal aquí, eh Está fatal ¡Fatal! ¡Fatal! ¡Vamos! ¡Métele! ¡Ahí, ahí! ¡Dale duro! Esqueleto ¡Dale duro! ¡Dale duro! Ven aquí No te ha funcionado el agua Y la has perdido, eh, pequeño Vale, 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 vale Dios, chaval Qué suerte que tiene Y le ganamos ¡Lolololol! Bueno, chicos Pues habéis visto dos trampas He hecho dos, creo, ¿no? Claro Mi esqueleto ha sido súper full Bueno, chicos Manitas arriba Y nos vemos con más vídeos Hasta la próxima, gente ¡Bótame like!